...imagen, Guillermo, como bien lo decías vos, aquí una CAMPE, agrupación justamente de autoconvocados. Vas a ver algunos de los carteles, Guillermo, que dicen, por ejemplo, ¿por qué me alejaron de mi papá si él es inocente? No me separen de mi tío. Hay niños, hay adultos. Y todos, por supuesto, autoconvocados, como decíamos recién. Invitamos a Valentina que se sume también, pidiendo justamente reclamo, ¿no? Más que nada por aquellas denuncias falsas. A veces hablamos de violencia de género, Guillermo, y hablamos de las víctimas de violencia de género. Pero en este caso vamos a hablar de las víctimas de denuncias falsas. Porque Valentina nos decía, dos de cada tres personas aquí en la provincia de Córdoba son acusados con denuncias falsas. Valentina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Belén? Muchas gracias por la cobertura. Queríamos expresar, básicamente, que actualmente tenemos a tantísimos afectados por esta problemática, que parece que es algo residual, que es algo que sucede en casos concretos, en casos aislados. Y la realidad es que cada vez se extiende más, no solo en nuestra provincia, sino también en todo el país. Actualmente, por los autoconvocados que tenemos aquí, sabemos que, por ejemplo, en Bower, ese es el dato que vos comentabas, Belén, dos de cada tres internos están en situación de denuncias por violencia o de abuso, esperando la mayoría en prisión preventiva, con la evidencia en su favor. Eso es lo más llamativo, digamos. No estamos aquí, por supuesto, pidiendo que se crea uno sobre otro, para nada, todo lo contrario. Nosotros queremos que se investigue, que las causas sean evaluadas con la rigurosidad que cada afectado se merece y que las víctimas también se merecen. Nosotros no negamos, por supuesto, ningún causal y nos solidarizamos profundamente con todas aquellas mujeres que verdaderamente están sufriendo esta lacra. Y por eso, justamente, es que creemos que nos tenemos que unir, porque esto afecta a aquellos que son acusados falsamente, pero también les afecta a las mujeres que son verdaderamente víctimas, que los recursos del Estado y de la justicia son lamentablemente limitados y deberían estar orientados a proteger y apoyar a aquellas mujeres que lo necesitan. No a esta situación. Guillermo te escucha. ¿Cómo te va? Te habla, Guillermo Andino. Bueno, a ver, es bueno que hayas subrayado, que ustedes no están allí para negar la inmensa cantidad, lamentablemente, increciendo que hay en la Argentina de casos de violencia de género y de abusos. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es el objetivo cuando se hace una denuncia falsa? ¿Que hay un tutorial de abogados y abogadas que les dicen a las mujeres que denuncian falsamente digan esto porque van a obtener tal tipo de rédito? ¿A dónde se apunta? Bueno, realmente hay diferentes motivos y eso también ha sido estudiado desde el Observatorio de Falsas Denuncias, a cual represento aquí en la provincia de Córdoba. Sabemos que existen varios motivos para ejercer, para poder interponer falsas denuncias, desde procesos de divorcios conflictivos o en relaciones que no han salido bien, la obstrucción de vínculos con los hijos, esa es una de las causas principales que vemos en este tipo de casos, donde quizás en una relación que se rompe por una infidelidad, por cualquier tipo de casos, finalmente una de las partes termina violando al final los derechos de los menores, que son la justa relación con sus progenitores, con sus padres. Tenemos otro tipo de causas, muchas veces se dan en espacios de trabajo, en espacios laborales, donde se interpone una falsa denuncia para ocupar el puesto de aquella persona que lo estaba ocupando en ese momento. Casos así hay a montones. Existen falsas denuncias por venganza, por rencor, por obstrucción de menores, por reemplazar a otras personas en su puesto laboral, por reputación, también en muchos casos cuando en alguna reyerta personal, en algún tipo de conflicto personal, donde una de esas personas ostente o bien una posición en la justicia, también hemos encontrado casos directamente de personas que trabajan en justicia, medios de comunicación, personas que tienen altos cargos. Estas personas también son víctimas de falsas denuncias, pero en los que hacemos hincapié son justamente en aquellas personas que sufren falsas denuncias por conflictos del día a día, por divorcios conflictivos, por personas que han tenido una relación casual, fortuita en un momento dado, y por vergüenza, porque quizás, esto es otra razón, tenían pareja y han cometido una infidelidad para cubrirlo en muchos casos, deciden llevarlo hasta las máximas consecuencias. Y esto al final, lo que decimos siempre es que son personas que están siendo privadas de su libertad inocentes. Entendemos. ¿Cuál es el contenido, digo, en un común denominador, de las principales denuncias? ¿Qué tipo de denuncias son, en general? La mayoría de ellas son denuncias por violencia de género o abusos sexuales, incluso, por ejemplo, comentábamos un caso, tantos que hay, pero por nombrarte uno en concreto, Guillermo, de un hombre que ha estado en prisión preventiva por una causa, ahora, afortunadamente, ha logrado salir de esa prisión preventiva después de mucha lucha. Es un hombre que tiene peritajes informáticos que demuestran que él estaba en otro lugar, en otra posición geográfica, al momento de los presuntos hechos, y aún así se ha tomado por encima una declaración sin ninguna evidencia que lo respalde, frente a la evidencia comprobable, peritada y aprobada, para demostrar que el hombre no estaba en el lugar de los hechos. Luego tenemos casos de gente que ha sido denunciada 19, 23, 25 veces por la misma persona. Tenemos casos, y lo comentábamos esta tarde, va a estar aquí también presente, una mujer, una madre, de un chico acusado falsamente, que ha sido empujado al suicidio, primero denunciado falsamente, luego ingresado en prisión, abusado en prisión, y más tarde terminó, bueno, siendo empujado, lamentablemente, al suicidio. Y casos como este, hay cientos y cientos en todo el país, nosotros estamos representando a aquellos afectados que quieren reclamar en Córdoba, pero es algo que está pasando a nivel nacional. Valentina, ¿y vos pensás que hay integrantes de la justicia que más allá de presumir, o saber fehacientemente que la denuncia tiene vicios de falsedad, continúan con las mismas para no ser tildados de cuestiones relacionadas con que no dan lugar a las cuestiones de abuso o de maltrato hacia la mujer? Por supuesto, Guillermo, totalmente. Lamentablemente, los jueces, los fiscales, incluso los abogados, también son personas, también tienen que atravesar mucho miedo, mucha presión en muchas ocasiones, y desde ese lugar es que les pedimos, no los culpamos, no los responsabilizamos, pero sí les pedimos, por favor, que sean valientes, que ejerzan bien su trabajo, con rigurosidad, que recuerden que aquí estamos hablando de víctimas reales, y por supuesto que hay muchos jueces y muchos fiscales que actualmente se sienten presionados a través de, bueno, de las redes sociales, de los medios de comunicación, de, bueno, por un movimiento social que realmente, por supuesto, se entiende las buenas intenciones, todos acá, las personas que me acompañan, todos los que estamos, queremos que todos los culpables estén en prisión, pero queremos a los inocentes fuera. Y en estos casos, muchos jueces y fiscales, por el temor, por el temor que puede generar a ver que se te echen a la yugular, ¿no?, por haber liberado a una persona que está acusada, la realidad es que la mayor parte de la gente, a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, no puede nunca llegar a saber todos los detalles del caso, la evidencia que hay en favor de uno o de otro, solo pueden llegar a saber lo que se llega a decir, las pocas, poquitas cosas que llegan a través de las redes sociales. Y es normal que esta gente, con toda su buena intención, esté pidiendo que los culpables estén en prisión. Por estas cosas, hay un montón de jueces que terminan teniendo a inocentes en prisión por miedo a que quizás reciban este tipo de controversia, ¿no?, este tipo de reacción social por parte de los demás. Y lleguen incluso, a mí me lo han dicho, yo no voy a decir nombres particulares, obviamente porque no quiero perjudicar a nadie, pero han dicho, Valentina, yo tengo miedo que me prendan fuego el juzgado. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo ahora mismo, y solo les pedimos que, por favor, que sean valientes, que hagan honor a su título, que hagan honor a su lugar, y que si hay alguien que puede sacarnos de esta situación, por supuesto son ellos, y luego la política, la política teniendo en cuenta proyectos como el que actualmente tenemos presentado en el Senado, por la tipificación de la denuncia falsa por abuso sexual o violencia de género, y pedimos que, por favor, que quienes sean afectados por todo esto, se involucren, empiecen a llegarse a las agrupaciones que hay en sus ciudades, en sus barrios, en sus provincias, porque todos sabemos, si bien la mayoría de la gente quizás no lo habla en el día a día, que o todo el mundo lo ha vivido o conoce a alguien que lo ha vivido. Cada vez somos más. Sí, y Valentina, no olvidarnos de algo importante, en el caso de una falsa denuncia también, el padecimiento de los chicos, ¿no?, ante esta situación. Sí, porque pierden tiempo, y eso es invaluable en una crianza. Ahora, cuando se detecta la falsa denuncia, ¿qué pasa con quien hizo la falsa denuncia, comúnmente? Esa es otra de los reclamos que tenemos, Guillermo. Por un lado, exactamente como bien has dicho, las principales víctimas de esto son, evidentemente, sí, los acusados, pero principalmente los niños, aquellos chicos que están esperando a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, en muchos casos ellos son proveedores de su familia, esto supone un agotamiento a nivel mental, es un agotamiento financiero, es un agotamiento también en las infancias, porque recordemos que las infancias tienen una serie de derechos que somos nosotros los adultos los encargados de defenderlas, y no son solo los derechos del acusado los que se vulneran, son principalmente los de estos chicos. Hay chicos acá atrás mío que están reclamando por su papá, chicos que están reclamando por su primo, por su tío. Entonces tenemos que recordar que no solo tenemos que defender los derechos de los adultos, sino de aquellos que no pueden votar, que no pueden salir a marchar por su cuenta. Le preguntaba Javier Díaz, soy, ¿qué pasa cuando se detecta que hay una falsa denuncia con esa persona que hace la falsa denuncia? ¿Tiene un castigo? ¿Tiene una imputación? ¿Qué ocurre? Bueno, justamente esa es otra de las cosas que reclamamos para empezar a darle fin, evidentemente, al abuso de la prisión preventiva por defecto, pero por otro lado, que se haga valer el delito que está debidamente tipificado en el Código Penal de falso testimonio. Generalmente cuando se descubre que se habla de una falsa denuncia, de lo que estamos hablando es que los casos quedan sobreseguidos, archivados o absueltos. Y en realidad debería haber un paso más allá, y es que al detectar una falsa denuncia se persiga judicialmente a aquella persona que le interpuso, porque generalmente escuchamos, por ejemplo, frases como, prefiero creer a una mentirosa que un posible... Claro, el daño está hecho, y solemos decir, prefiero creer a una mentirosa que un posible abusador. Pero la realidad es que cuando una persona está dispuesta a interponer una falsa denuncia para encerrar a un inocente que tiene hijos, que tiene vidas, que tiene padres, que tiene un trabajo, que tiene una familia, en prisión, a condenarlo a vivir rodeado de criminales reales, ahí estamos hablando también de una persona abusadora, por supuesto. Estas son víctimas de las que estamos hablando. Valentina, generalmente, no sé si esto lo tienen evaluado o estudiado, ¿es la persona que va con la idea a un estudio de abogados a decir, quiero hacer una falsa denuncia, y los malos abogados la acompañan o son los abogados los que la inducen? Los caranchos, ¿no? Claro. ¿Cómo es? Bueno, hay de todo, sinceramente hay de todo. Por supuesto que hay abogados que cada vez se dan cuenta de que interponiendo denuncias por abusos sexuales o violencia de género hay ciertos procesos que se simplifican muchísimo. Por ejemplo, en un divorcio conflictivo podríamos hablar de que el tema de una custodia compartida es un procedimiento civil y sin embargo cuando se interpone una denuncia por violencia de género por parte de la que sería la mujer divorciada, este proceso se facilita muchísimo, la custodia va automáticamente para la mujer, para la denunciante. Este tiempo en el que se resuelve el proceso penal es un tiempo que el... Hay un impedimento, Valentina, hay un impedimento de contacto con los menores. Eso es lo que pasa. Entonces, es efectiva. La realidad es que si es cierto, está bien que sea efectiva porque es un peligro tanto para la mujer como para los hijos, pero en caso de no serlo, los abogados lo aprovechan en este recurso porque la realidad es que los hijos se quedan sin ver a sus padres durante muchísimo tiempo. Efectivamente, así es. Realmente tenemos que hablar también de que por supuesto que hay abogados que ven un beneficio en esto, también podemos hablar de que hay personas que directamente ni siquiera son capaces de decirle la verdad a su abogado, también mienten, incluso mienten a su propio abogado, pero bueno, son muchos los abogados que cada vez más recomiendan este tipo de procesos para simplificar procesos de divorcios, de custodias. Sabemos que los subsidios también que reciben desde el polo de la mujer son subsidios que se reciben también en base de la cantidad de denuncias que hay, y por tanto también no conviene por parte del polo de la mujer que hayan estos reclamos como el que tenemos nosotros, donde mostramos que hay tantos afectados. Desde el polo de la mujer suceden cosas como que se pagan subsidios a las denunciantes, siquiera antes de que haya una condena para los acusados. Por lo cual, ¿qué hablamos de esto? Hablamos incluso de personas que, desde un interés en separar a los hijos de la familia paterna, esto ha sucedido lamentablemente, siento tener que traerlo a colación, y es durísimo decirlo porque yo fui la encargada de organizar la marcha acá en Córdoba cuando fue la sentencia para sus asesinas, pero en el caso del niño Lucio Dupuy, lamentablemente la familia paterna, antes de las terribles y lamentables consecuencias, habían recibido siete denuncias falsas para apartar a la familia paterna del niño. Esto es algo que está sucediendo sistemáticamente. Es así. Claro, efectivamente. Incluso en casos donde simplemente hay una motivación económica, que por el mero hecho de denunciar a una persona sin siquiera que esta persona sea condenada, se la somete a esta persona a unos plazos de prisión preventiva que son totalmente indiscriminados, mientras que hay una persona sin siquiera una condena de la otra parte recibiendo un subsidio por parte del polo de la mujer.